¡Listo! Estoy guardando unos frejoles porque la comida es importante. Debemos de comer solo lo suficiente, ¿eh? Y evitemos malgastarla, o peor aún, botarla, ¿eh? Bueno, mientras sigo ordenando mi cocina, te invito a ver uno de los mejores momentos de chasquir cocinero. ¡Ja, ja! ¡Ay, adóndeme! Primero necesitamos un kilo de zapallo pelado y cortado en trozos. Un poquito más de una taza de agua. Sal, pimienta, nuez moscada rallada, una taza de leche fresca, 150 gramos de queso fresco y, según mi abuelita, siempre es bueno un poco de choclo y una hierba aromática. Sí, felizmente tenemos todo. Por un momento pensé que nos iba a faltar algo. ¡Ah, es el destino, Mariana! ¡Ahora sí! ¡Sigamos! A ver... Chef Mariana, ¿cómo empezamos con nuestra receta? A ver si me acuerdo. Creo que tenemos que poner el agua y el zapallo. ¿Es así? ¡Muy bien! ¡Hay que hacerlo! Muy bien. Echamos un poco de agua. ¡Perfecto! ¡Listo! Y ahora... ¡Nuestro zapallito! Zapallo. Está cortado, por cierto, ¿eh? Bien lavado, por supuesto. Ahí... Y con las manos limpias, ¿verdad, Chef Mariana? Que tus manos están súper limpias. Sí, es cierto. Claro que sí. Creo que esa cantidad es perfecta, ¿eh? ¡Listo! Ahora dejamos que nuestros zapallos empiecen a hervir. Sí, pero Chaski, mi abuela siempre decía que no podemos ver cómo hierve, porque si no, no se va a hacer más rápido. Así que mira a otro lado. ¡Ay, ya, ya! Está bien, está bien. Entonces miremos a otro lado. Y tampoco puedes pensar, porque si no, tampoco se va a hervir. Así que ya, piensa en otra cosa. ¡Ah! ¡Ay, en otra cosa! A ver, a ver. Pensaremos en otra cosa, ¿ok? ¡Ay! ¿Y qué tal el clima? Chaski. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay! Aquí tenemos todos nuestros ingredientes listos. El zapallo ya está cocido. Sí, listo para nuestra crema. Y ahora, mi querido Chef Mariana, ¿qué sigue en la receta, eh? Ahora tenemos que echar todos nuestros ingredientes en la licuadora. ¿El zapallo está frío? Sí, sí, sí. Yo le eché agua fría. Ajá. Perfecto. Así que hay que echarlo. ¡Perfecto! Echamos nuestro zapallo. ¡Guau! ¡Qué buena crema que haremos, eh! Y luego, luego el zapallo, ¿qué más? Ahora hay que echarle la leche. Bien, la leche. Listo. ¡Listo! ¿Y qué sigue? Sigue la sal y la pimienta. Sal y pimienta. Al gusto. Recuerden que siempre es mejor de menos a más, ¿eh? No se les vaya a pasar la sal. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. ¡Muy bien! Bien. Oye, ¿podríamos ponerle un poquito de las moscadas, eh? ¡Claro! Es nuestro ingrediente especial. ¡Sí! Recuerden que la nuez moscada tiene un sabor muy fuerte. Así que tienen que rayar un poquito. Sí, ven. Como ven, aquí. Sí, nuestra chef Mariana ya tiene lista su nuez moscada. No hay que echarle mucho porque tiene un sabor muy fuerte. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Y ya tenemos entonces todo en la licuadora? ¡Ah! ¡Sí! Ahora solo tenemos que licuar. ¡Oh! ¡Sí! ¡Licuar todo! Bueno, en tres, dos, uno... ¡A licuar! Creo que tenemos todo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah! ¿Sabes qué? Creo que no vamos a escuchar nada con el licuador aprehendido. ¿Por qué no me cuentas sobre tu visita al mercado? ¿Que quieres ser cocinado? ¡Eh! ¡Que cocinó tu visita al mercado! ¿Eres un pescado? ¡Ah! ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Mejor aprehendido que un ratito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Al mercado! ¡Sí! ¡A mañana! ¡Ay! ¿Entonces tú eres un pescado? ¡No! ¡No soy un pescado! ¡Ja, ja! ¡Soy un zorrito! Y ahora que ya tenemos nuestra mezcla, cuéntame qué sigue, ¿eh? Eh... Creo que... Espera, Chaski. ¡Eh! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Espera, Chaski! Estoy pensando. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pensando, Mariana? ¡Ok! ¡Tómate tu tiempo! Porque acá en televisión hay mucho tiempo, pero... ¿Sabes qué? ¡No quiero morir mucho, Mariana! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! Chaski. Creo que tenemos un problema. ¡Ah! ¡Problema! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Se me olvidó totalmente la receta! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Espera! ¡Espera, Mariana! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Tranquila! 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 ¡Ay! 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 ¡Ya sé! ¡Podemos buscarla en Internet! ¡Internet hay todo! A ver, déjame encontrar mi celular que me dejé por acá. ¡Espera! ¡Tengo una mejor idea! ¿Mejor idea? ¿Cuál? 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 ¡Hay que llamar a mi mamá! ¿A tu mamá? ¡Oh! ¡Qué gran idea! Sí, mi abuelita siempre le hacía crema de zapallo a mi mamá cuando era chiquita. Así que mi mamá se la sabe de memoria. ¡Oh! ¡Me lo imagino! ¿Aló, mamá? ¿Aló, mamá? Sí, te quería preguntar sobre la receta que hacía mi abuelita. La de crema de zapallo. ¿Te acuerdas? Ajá. Ajá. Sí, claro. Ajá. Ajá. También eso. Ok, mamá. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Ay, Chaski! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me asusten, por favor! ¿Qué pasó? ¡Chaski! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me digas que otra vez estamos en problemas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Todo el Perú nos va a ver fracasar con esta receta! ¡No puede ser! ¿Sabes qué? Yo amo la cocina, ¿ya? ¡Pero un programa! ¡Un programa para que me vea todo el Perú así! ¡No! ¡No sé! ¡No sé si es mucho! ¡Yo sabía que no debía que grabar con niños y niñas! ¡Chaski! 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 Era broma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Una broma! ¡Oye, Mariana! ¡No seas chistosa! ¡Pues me asustaste! ¡Ja, ja! ¡Ay, bueno! Y ahora entonces sí sabes que sigue, ¿verdad? 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 Sí, mi mamá me dijo todo. Ya está casi hecho. Solo falta ponerlo en una olla y calentarlo. ¿Qué? ¿Solo eso? ¡Guau! Entonces... ¡Producción, por favor! ¡Una olla! ¡Una olla! Mariana, prueba. ¡Prueba la cremita, eh! Tiene que estar igual de rica que la de tu abuelita. Está deliciosa, Chaski. Se siente como un abrazo. ¡Guau! ¡Ja! ¡Está muy, muy rica! ¡Ja! Sí, yo las quiero seguir comiendo. Oye, ha salido espectacular. Entonces esto, ¿esto? ¡Esto es una chasitosa! ¡Ja! 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 ¡Ay, qué cosa! ¿Qué cosa podré preparar con esto? ¡Ja! ¡Muchas cosas! ¡Ja! ¡Muchas cosas! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver. Creo que ya sé qué puedo preparar. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!